Alexa por fin obtuvo justicia Tras varias semanas de juicio, el tribunal de sentencia encontró al sacerdote Silvestre Olmedo responsable de acoso sexual en contra de la joven Alexa Torres Activistas de Amnistía Internacional participaron activamente de las sesiones mostrando la solidaridad de un movimiento que se toma la injusticia como algo personal Como cada año participamos de la Marcha 25N reivindicando el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia Florecé de vuelta con Educación Integral de la Sexualidad Activistas de la campaña Ace Igualdad realizaron una intervención en la costanera de Asunción obsequiando flores y compartiendo historias inspiradoras Además, durante la obra teatral Otre fueron recolectados testimonios sobre cómo podría mejorar nuestra sociedad implementando la Ace en la currícula educativa Y de verdad que no podemos dejar de cantar y bailar este increíble flashmob por la Ace Participamos de la clase abierta de la Escuela Popular de Géneros y Diversidad Brandon Moncha Edición Ace Igualdad Argentina En colaboración con organizaciones aliadas realizamos otras actividades como Talleres de Educación Integral de la Sexualidad para familias y tutores con profesionales de hora segura desarrollados en tres módulos totalmente gratuitos en el Centro Cultural de España Juventudes por la Ace compartieron un espacio para pensar en acciones articuladas por una educación integral de la sexualidad en Paraguay realizado por Presencia Joven Además, Presencia Joven también realizó el Feistival en la Plaza de Armas de Encarnación un espacio de encuentro de las juventudes con una feria de emprendedores y un concurso de talentos utilizando el arte como una herramienta de integración Cuñapote se sumó a la campaña por la educación integral de la sexualidad con un encuentro con diversas organizaciones para coordinar acciones en el marco de la campaña Ace Igualdad Se organizaron distintas charlas como Ñamón Getahuasú por la Ace Cuerpos y sexualidades Derechos e incidencia política Casa Fem Impulsó los eventos de Espacio de Formación Feminista, Amor Romántico y Capitalismo También un taller de graffiti con Conan Vencer Desarrolló dos encuentros en el marco de la campaña Ace Igualdad Recorrido Participativo Y Hablemos de ITS, VIH y SIDA Pan Amby Organizó el taller Recreando Nuestra Sexualidad en el Proceso de Transición Casa Diversa Organizó el cine debate Transformando Realidades Dirigido a adolescentes y jóvenes En memoria de la compañera Gaby Cabrera Quien en vida formó parte del elenco trans y de Casa Diversa Como adolescentes y jóvenes Se llamaron a un debate sobre la realidad de la población trans en Paraguay Para construir juntes una educación más justa Sin odio y discriminación Fue habilitado un imperdible curso sobre los derechos humanos y la diversidad sexual Erwin Socol, Julia Cabello, Jenny Villalba, Diego Bazán, David González y Cintia Scurra Te acompañarán como instructores en los 6 módulos que comprende el curso Disponible en la plataforma de enseñanza sobre derechos humanos de Amnistía Internacional www.edh.org.pi Continuó la serie documental Soy Real, Mi Nombre Debe Ser Legal Producida por Amamos Cine Recordá que podés revivir cada uno de los 10 capítulos en nuestro canal de YouTube Amnistía InterPI En el marco del espacio de formación LGTBIQ+, se han llevado a cabo jornadas de activismo LGTBIQ+, del Sur Las mismas se dividieron en cuatro secciones donde se abordaron los siguientes contenidos Perspectiva hacia una salud integral LGTBIQ+, sin prejuicios Con invitados especiales como expositora Florencia Forriri de Uruguay y Manu Catalán de Chile El arte como forma de empoderamiento y herramienta de lucha para la diversidad sexual Con invitados especiales de carácter internacional Contando con expositores como Salomé Wolofsky y Clarisa Navas de Argentina Mantuvimos una reunión en Asunción con representantes de los equipos Central, Amambay, Alto Paraná y Coronel Oviedo Para la presentación de cursos digitales e intercambio de experiencias Además, se realizó campaña en el marco del 25 de noviembre Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres El equipo Diverse Alto Paraná apoyó la marcha feminista Articulándose con el movimiento Cuñapote Se mantuvo una reunión con integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Senado Donde se informó sobre la falta de investigación exhaustiva del Ministerio Público Sobre las agresiones hacia activistas ocurridas en la Marcia del Orgullo LGTBIQ+, Realizada en Hernandarias en el año 2019 En el mes de noviembre se realizó una acción digital Con el objetivo de acompañar a la comunidad trans En su lucha incansable por el acceso a la justicia Y en especial exigiendo justicia Por el lamentable hecho de la muerte de la compañera Gaby Cabrera Estas acciones de solidaridad y apoyo Se realizaron a través de todas las redes sociales De los equipos diversos Además, se realizó una acción pública Solicitando justicia para Gaby Frente al Ministerio Público También cabe señalar que los equipos diversos Han apoyado la promoción y difusión De la campaña por el Día Internacional de los Derechos Humanos El 10 de diciembre del 2021 Y para terminar el año Se realizó una acción pública Frente al Poder Judicial Pidiendo a jueces y juezas Que atiendan cuanto antes El pedido de rectificación de nombres De las personas trans Que participan de la campaña pública Soy real, mi nombre debe ser legal Fue lanzada la campaña Escribe por los Derechos Cada mes de diciembre Personas de todo el mundo Escriben millones de cartas Correos electrónicos Tweets, mensajes en Facebook Y tarjetas postales En favor de otras personas Cuyos derechos humanos Están siendo atacados Participamos con un stand Para compartir los casos De Escribe por los Derechos En el Seminario Internacional De Defensores y Defensoras De Derechos Humanos Lanzamos y compartimos Nuestra campaña Escribe por los Derechos En la Carpa de los Derechos Organizada por la CODE UPI Recibimos en Paraguay A Erika Guevara Rosas Directora para las Américas De Amnistía Internacional Desde aquí Fue lanzado globalmente El informe Mitakuñandaja eibara Son niñas no madres Una investigación de 3 años Que revela un laberinto sin salida Abusos sexuales Impunidad Y embarazos forzados En niñas paraguayas Presentamos los resultados De esta investigación A distintas autoridades Como El presidente del Congreso Oscar Salomón Y demás senadores y senadoras Representantes del Ministerio De Relaciones Exteriores Del Ministerio de Justicia Y del Ministerio de la Mujer Ministerio de la Defensa Pública Corte Suprema de Justicia Y el Ministerio de la Niñez Y la Adolescencia También visitamos El Mecanismo Nacional De Prevención de la Tortura Y la Dirección General De Protección Y Promoción De los Derechos De la Niñez Y la Adolescencia Del MEC Participamos De una reunión conjunta Entre las Comisiones De Equidad y Género Derechos Humanos Salud Pública Y Seguridad Social Desarrollo Social Legislación Codificación Justicia Y Trabajo Donde se decidió La conformación De una Mesa Técnica De Trabajo Para el Seguimiento De las Recomendaciones Del Informe Son Niñas No Madres En este sentido Ya se realizó La reunión De instalación De esta Mesa Que fue organizada A instancias De la Comisión De Derechos Humanos Del Senado Con la participación De representantes De las Comisiones Asesoras De Desarrollo Social Legislación Codificación Justicia Y Trabajo Equidad y Género Salud y Seguridad Social Cultura Educación Ciencia Tecnología Y Deportes Hacienda Y Presupuesto Cuentas Y Control Además El documento Fue difundido Durante encuentros Con comunicadores Comunicadoras Representantes De la Sociedad Civil Cuerpo Diplomático Y un extenso Tour de Medios También Mantuvimos Una reunión En la Dirección General De Derechos Humanos De la Vicepresidencia De la República Finalmente Presentamos Nuestra campaña Son Niñas No Madres En la Carpa De los Derechos Humanos Organizada Por la CODEUPI Celebramos La décimo Cuarta edición De los premios Peter Benenson Reconociendo La defensa De los derechos Humanos La labor Periodística Comprometida Con los derechos Humanos Y el activismo Destacados Felicitaciones Kimberly Ayala Juan Cáceres Juana Barreto Llampey Ibaro Brizuela Y sobre todo A todo el personal De Blanco Que la luz De los derechos Humanos Siga encendida En todo el mundo Se realizó La mensual Charla Introductoria Sobre Amnistía Internacional Y el activismo En derechos Humanos Lanzamos La trivia De los derechos Humanos En el programa De capacitación Peter Benenson Que se lleva a cabo Entre Amnistía Internacional Paraguay Y la CODEUPI Con el apoyo De Diaconía Y la Unión Europea La trivia Cuenta con preguntas Y respuestas Sobre situaciones De derechos Humanos Y podes Participar Ingresando Al portal Gracias por sumar Tu luz Durante el 2021 Nos vemos En 2022